Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Bogotá de los Parques de Diversiones, llena de mucha diversión y de muchísimas cosas para hacer. Yo soy Javier Ramírez y los invito para que me acompañen a mi plan perfecto del día de hoy, Imperdible, con entretenimiento y mucha diversión, solo aquí en Bogotá. Bueno, ¿y ustedes están listos para comenzar esta aventura conmigo? Pero es que no sé por cuál atracción comenzar, ¿ustedes qué dicen? Bueno, vamos a preguntarle a algunas personas a ver qué nos dicen, cuál atracción nos recomiendan. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te llamas? Sonia. Sonia, ¿tú ya te montaste en alguna atracción? Sí, señor. ¿Cuál me recomiendas? Son los tronquitos. ¿Los tronquitos? Bueno, entonces vamos para allá, gracias. Diana, ¿tú ya te montaste en alguna atracción? ¿En cuál? En el motodisco. Los tronquitos. Los tronquitos, mucha gente me ha hablado de los tronquitos, ¿por qué? Porque se moja ahí. ¿Por qué tanta seguridad? ¿Esto es peligroso o no? No creo. Gracias, señor. Vamos, todo sea por el plan perfecto. ¿A dónde me puedo agarrar? ¡No! ¡No! En Bogotá encontramos diversión para todos, para venir con la familia, con los amigos, con los que ustedes quieran. Y también encontramos atracciones para todos. Es que encontramos atracciones para los chiquitos, para los grandes como yo, que nos gusta divertirnos de verdad. Bueno, y en este momento estamos en una de mis atracciones favoritas, el Sky Coaster. A mí la verdad me da muchísimo miedo, porque ya me dijeron que en caída libre alcanza una velocidad de 128 kilómetros. Y que si uno está arriba y se atreve a abrir los ojos, alcanza a apreciar todo el parque y una parte de la ciudad. Mira, se puede ver todo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! Bueno, y cuando estamos en Bogotá, esté haciendo frío o no, los superbotes siempre son una buena opción. Así que, ¡vamos! Oigan, ¿será que me meto? ¿Ustedes creen que me voy a mojar? Es más, la pregunta es, ¿ustedes creen que me importa? Bueno, ¡vamos! ¡No! Y las personas que se han montado en esta atracción me han dicho que aquí la verdad se pierde la noción de la gravedad. ¿Y el límite? Bueno, el límite es el cielo. Ustedes acabaron de salir del extreme, ¿qué sintieron? Muchos nervios. ¿Sí? ¿Cómo les fue? ¿Bien? ¿Te volverías a montar? Claro. Sí. ¿Cuánto le dan de 1 a 10 a esta atracción? 10. ¡Ahora sí! ¡Me tocó a mí! ¡Sí! ¡Sí! Lo que más sentí es el vértigo y lo que más me gustó es que arriba, pues cuando se están bajando las personas que están abajo, pues te dejan un rato y puedes apreciar de verdad una vista muy, 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 muy chévere. Creo que es lo que más me gusta de esta atracción. En Bogotá existen parques para todos los gustos, hay campestres, hay con restaurantes, con heladerías, mejor dicho. Lo único que tienen que traer son ganas de divertirse y pasarla como un niño. Gracias por acompañarme en este Mi Plan Perfecto. Gracias por ver el video.